Estoy en el Inti, estoy en un lugar donde es el patrón de medidas de todo el país. Todo lo que se quiera medir o pesar, tiene que venir aquí como referencia. Mirá, mirá lo que te voy a mostrar acá. Esta es la pesa, el patrón nacional de la pesa de un kilo en este país. Vos dijiste que a partir del lunes cambia. Bueno, hasta ahora tenemos esto. Esta pesa, hay otra que sería la primera que nació y que está en París. Y después, acá hay otras pesas, otros valores de referencia. Pero la más importante es esta, que está acá arriba, que es el patrón nacional de una pesa de acero. No se la puede tocar. Esta es la referencia que se tiene aquí en el país para cualquier tipo de peso. Bueno, eso va a cambiar, como vos dijiste, Paula, a partir del lunes. Por lo menos a partir del lunes se rediseñó la forma de medir, la forma de pesar. Ahora habrá que ver cómo se hace. Y para eso, doctor, tenemos un tiempo todavía. Mirá, está acá conmigo una persona que me ha intentado desaznar a mí en este rato que estuvimos charlando, que es el doctor. Pobre, cuánto trabajo. Te digo, Paula. No, durísimo, durísimo. Es doctor en ingeniería y es además físico, doctor. Ah, qué maravilla. Yo no sé cómo voy a hablar con este señor, pero bueno, una maravilla. A ver, doctor, yo recién decía, si voy a comprar un kilo de papas, por ejemplo, a partir del lunes, el martes voy a ir a la verdulería. No cambia nada. ¿Nada? ¿Seguro? No, no, no. O sea, no va a pesar menos. Ay, qué suerte. No, no, las balanzas comunes no van a ser afectadas. No. No. Es decir, yo compraba, hasta ahora compro un kilo de papas, son cinco papas, no va a cambiar. No va a cambiar. Bien. La balanza donde se pesan las personas siguen siendo las mismas. ¿Y qué cambia? Las mismas, no cambia. Esto cambia solo en un nivel. A ver, ¿en qué nivel? En un nivel donde se pesa mirando la octava cifra decimal. A ver, a ver, vamos hasta ahí, Paula, la octava cifra decimal. Sí, imagínense, un kilogramo coma, cero, 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 son tres cifras. Sí. Cero, 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 seis cifras. Cero, cero, ahí estaríamos en la octava cifra decimal. Ahí se nota en las mediciones de gran precisión que se hacen en distintos lugares del mundo para referirse a todo lo que después se pesa. Pero no estábamos bien hasta ahora con esta pesa, por ejemplo, con esta unidad de medida. ¿Por qué cambiamos? Y porque todas las pesas del mundo están referidas a una sola que está en París. Es la que está en París, claro. Claro, desde hace más de 130 años. Se portó muy bien, se portó muy bien, pero un poquito cambia. Entonces, lo que se quiere es algo más estable, algo que no cambie nunca. Y eso no puede ser otra pesa. Tiene que ser algo... ¿En otro material? No, porque no se concreta en una pesa. Tiene que ser algo que esté basado en cosas que no cambian. Las únicas cosas que no cambian son las constantes de la física, como la velocidad de la luz, que es constante, la carga del electrón. Bueno, entonces el nuevo kilogramo viene por ahí. El nuevo kilogramo, a ver, va a pesar un kilo, es decir, mil gramos. Sí, 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 sí. Eso ha demandado mucho que el cambio no se note. Lo más difícil fue hacer, porque uno puede idear experimentos y dice, bueno, ahora lo cambio por otra cosa. Pero esa otra cosa tiene que coincidir exactamente con lo que tenemos hasta ahora. Y eso demandó 30 años de experimentos muy complicados para poder llegar a este punto. Bueno, ya que estoy en este laboratorio, Paula, te voy a mostrar. Te mostré esta pesa que es como hasta ahora se está rigiendo. Y esto va a seguir un tiempo más, doctor, hasta que llegue aquí a Argentina, ¿no? Vamos a seguir usando esta pesa como referencia si queremos pesar aquí en Argentina. Así es, así es. Bueno, y quiero que me acompañe, vení, vamos, Mariano, y venga, doctor, porque acá atrás hay lo que sería la balanza patrón, doctor, ¿lo digo bien? Sí, la balanza donde se comparan distintos kilogramos similares a este, que llamamos testigos, con este. Es una balanza rara, ¿no? Porque no es la típica balanza que uno se imagina. No, no, es una balanza muy costosa. Acá está el doctor Rubén Quilie, utilizándola con pesas de distintos valores. Es una balanza que va rotando. ¿Y se agarran las pesas, no se pueden tocar? Y no, porque si uno, primero tiene que tener guantes, ¿eh? Sí, sí. Pero si uno la agarra con la mano, le agrega masa, le pone grasa, le pone cosas que le cambian el valor. El peso, el valor, claro. ¿Y cómo funciona? A ver, doctor, si usted la puede poner en marcha. Ahora se va a pesar, digamos. Hasta ahora pesamos así acá los valores de referencia. Sí, sí, sí. Normalmente en esta balanza se comparan los patrones de un kilogramo que estuvimos mostrando. Después se va a otras balanzas donde se pesan pesas más chicas, otras más grandes, hasta que se llega a pesas de mil kilos con las que se calibran las básculas de los puertos. Por ejemplo. Claro. O pesas de menos de un miligramo que se usan en la industria farmacéutica para determinar las cantidades de sustancias químicas que van a utilizarse para diseñar un medicamento. Darío. Es increíble todo lo que me cuenta. Sí, Paula. Y esta variación, ¿es hacia arriba o hacia abajo? A ver, me pregunta Paula si esta variación que se va a dar, usted decía 1,0080 y el 1, ¿no? Sí. Es hacia arriba, sería. Hacia arriba. No hacia abajo del kilo. ¿Cómo lo explicamos? Mire, por las comparaciones del kilogramo que está en París con sus testigos, se llegó a la conclusión que era para abajo, que estaba disminuyendo su masa en ese orden, en la octava cifra decimal. ¿Estaba cómo? Estaba disminuyendo su masa. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo masa. Ah, estaba perdiendo masa. Sí. Pero bueno, no hay otro mejor. Entonces, si ese desaparece, no tenemos más referencia de nada. Podríamos decir, bueno, corregimos ese, pero en realidad lo que se quiere es que no exista más un único patrón para todo el mundo, que fue el sueño de la Revolución Francesa. En 1875 me dijo usted que se hizo ese cambio. En 1875 se produce la convocatoria a crear un tratado diplomático que se llamó la Convención del Metro, donde todos los países adhieren al sistema métrico. Y ahora mismo, ¿todos esos países resolvieron esto que usted me está diciendo? Que no era necesario tener una sola, digamos. El cambio se resolvió en noviembre del año pasado, pero se implementa a partir del lunes próximo.